la base de datos de podcast ha sido actualizada creadores digitales hacking y tecnología sin bots hacking y tech sin bots ¿Cuál es su slogan? Por ahí nos dijeron la voz de la tecnología vote usted ahora y díganos ¿Cuál es el slogan de la tecnología? ¿Qué quieren? Bueno, no simplemente la tecnología de ciberseguridad, de chisme completo ¿Tú qué dirías, Alina? El sabadaso de la tecnología, bueno, el juevesazo de la tecnología y le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo Iram Camarillo que no va a poder estar con nosotros pero eso no significa que su legión de fans nos vaya a abandonar el día de hoy así que por favor no se vayan Exactamente y bueno ahora sí que sin más ni más tenemos la presencia de Rineda Goleto ella estudió filosofía en la UNAM también maestría en docencia tiene 10 años dando clases de lógica, ética y filosofía a nivel bachillerato y es fundadora de esta consultoría MR2 Consultoría de Formación Docente y nos viene a hacer una invitación acerca y a compartir sobre lo que están haciendo porque fíjate que la pandemia pues ocasionó muchos cambios en la forma de trabajar de los docentes todos lo sabemos pero no todos lo hemos sufrido entonces pues está interesante este esfuerzo que se está realizando Rineda, ¿cómo estás? Buenas noches Hola León muchísimo gusto de estar con ustedes Bienvenida aquí a tu casa de creadores digitales pues cuéntanos Rinet aparte de amablemente ser mi corretora de estilos de los cuentos que se están publicando los jueves ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, por fin te conozco! Muy bien, muy bien Me gustó Alina, sí Oiga, pues primero mil gracias por la invitación estoy bien contenta veo que tienen una energía bien bonita en este programa y me emociona mucho estar aquí y pues les cuento Sí, justo esto nació porque nosotros somos tres maestros maestros de bachillerato mis compañeros son doctores en química y ingeniero químico que a mí siempre antes de esta vida digital de esta enseñanza forzosa, distancia me motivaban mucho como a probar cosas tecnológicas y yo decía ¿para qué? si yo soy muy feliz en mis clases normales yo decía no, no, prueba el Socrative, prueba los Cajuts decía bueno, de pronto intentaba algo pero una vez que ya nos vimos en esta situación y ya no era de si quieres pues me abrieron un mundo infinito de posibilidades y afortunadamente pues haciendo así equipo vimos que hacer esta transición era mucho más fácil y hemos visto como muchos docentes han estado muy solitos en este proceso, algunos con apoyo de sus instituciones otros no tanto y la verdad es que la tecnología nos genera a muchas personas miedo y a veces no es que las cosas sean difíciles sino rebasar eso que nos intimidan las aplicaciones, los programas, las plataformas ¿Miedo al cambio, Rineth? ¿O crees que fue falta de preparación de muchos? ¿Cuál fue la sensación general o colectiva de la docencia? También hemos platicado de varios profesores de tecnología aparentemente no la sufrieron tanto pero de todos modos fue un reto adaptarse Sí, mucho porque por supuesto que había ya planteamientos de educación a distancia muy bien formulados pero esto era diferente no podíamos de pronto crear un sistema completo había escuelas que estaban más o menos preparadas pero en general hacer esa traducción de un día a otro de tus materiales presenciales a materiales que funcionaran en la vida virtual fue muy, muy complicado y sí creo que hay miedo al cambio bastante, ¿no? O sea, la mayoría somos profesores que repetimos el mismo curso y una otra vez y otra vez y aunque le vamos haciendo pequeñas modificaciones de pronto corriges tu presentación que ya no te gustó algo metes un nuevo ejercicio esto nos llevó a una dinámica de todo lo teníamos que reconstruir de un día a otro y al ritmo al que va la escuela, ¿no? que es rapidísimo Exactamente Entonces sí fue un reto bien importante Entonces eso, ¿no? Nosotros vimos que había profes que necesitaban como esta mano amiga y esta cara más cercana no que viniera de una institución o que viniera de otros sistemas que hay sino yo soy una profe igual que ustedes igual que tú y ya le agarré la onda te voy a enseñar cómo y por eso es que creamos MR2 y estamos haciendo promoviendo cursos con precios yo creo que bastante solidarios esa es un poco la idea también tenemos becas que podemos ofrecer y en un ambiente como muy cotidiano muy cercano para ayudarnos entre profesores y para sobre todo generar comunidades donde avancemos juntos es como de profe a profe vamos a echarnos la mano esa es un poco la idea Oye y en este en este pues como reaprender ¿no? de experiencias nuevas nos dimos cuenta de que de alguna manera las dinámicas que ya tenían muy hechas los profes ¿no? estas jugadas a balón parado de híjole no sé no me traje el libro de la currícula les pongo esta dinámica y rápido salgo ¿no? o ah ¿saben qué? vamos a hagan grupos y ahorita o sea estas jugadas a balón parado que ya estaban muy hechas de repente pues con con un monitor pues ya no ya no son fáciles de sacar y se tiene que preparar mucho más ¿no? el costo de invertirle a la preparación de la clase ¿es mayor, Rinet? o como ¿cuál ha sido la diferencia? ¿se prepara una sola vez y se replica? o de todos modos el desgaste es constante yo creo que fue mayor en el sentido de que los semestres el semestre pasado por ejemplo el año pasado tuvimos que rehacer todo a una velocidad impresionante ¿no? porque te digo o sea en un ritmo normal tú dices bueno este año quisiera mejorar tal tema tal actividad pero ahora era todo todo porque tienes razón los problemas que enfrentábamos antes son muy distintos a los que enfrentábamos a los que enfrentamos ahora ¿no? antes por ejemplo el control de grupo no me pelan están gritando están parados están como locos sobre todo en estos niveles de educación básica o media superior ahora es uno ahora es lo contrario ahora están todos callados veo cuadritos negros en la pantalla porque no prenden las cámaras ¿cómo sé si están ahí mis alumnos? es un problema totalmente distinto y que requiere muchísimas otras estrategias ¿no? entonces por ejemplo tenerlos enganchados ¿no? no puede ser que estemos dando cátedras mediante la pantalla eso estar una hora dos horas hablándole a una pantalla no sirve en cambio si sabes hacer una presentación interactiva donde tus estudiantes están resolviendo ejercicios mientras escuchan lo que tú les estás exponiendo y tú como docente puedes ver lo que responden y de pronto proyectar en pantalla la solución que dio uno de tus chavos o tus chavas entonces ahí ya los tienes más enganchados en este diálogo que no se da naturalmente en la pantalla claro oye y como el taller que están impartiendo me imagino que son varios y son de diferente índole ¿cuáles son los que van a tener o de qué temario o de qué información es la que van a poder encontrar los docentes que se inscriban? Sí, pues mira mañana tenemos programado curso de Meet y complementos de Meet porque aparecieron de pronto estos nuevos sistemas de videoconferencias antes vivíamos que creo que solo con Skype y apareció un mundo de posibilidades más y cada institución se está manejando a lo mejor unos tienen la fortuna de tener Zoom otros no y y una crítica que se hace muy constante a Meet es que no te permite hacer todas las cosas que puedes hacer en Zoom pero nosotros defendemos que que el Workspace de Google es la onda porque podemos tener todo interconectado y que a través de esta colaboración que hay a partir de los complementos todo se puede sustituir ¿no? todo lo que no tiene Zoom lo podemos complementar en Meet entonces enseñamos por ejemplo cómo hacer pequeños grupos en Meet cómo lidiar con el audio ambiental hay unos programitas maravillosos de cancelación de audio que muy poca gente conoce ¿los tamales y atoles se siguen metiendo Rines o a mí ya no les quiero enseñar cómo este de pronto me sorprende todavía que en videos no sé incluso de youtubers y así lo sigo oyendo y les quiero pasar a todo mundo este porque además buscamos que sean aplicaciones programas de uso gratuito ¿no? o sea sabemos que la labor del docente es una labor pauperizada y entonces a veces no tenemos más que una computadora de internet ¿no? entonces tratamos de que de que lo que compartimos esté al alcance de la mayoría otras cosas que vemos en ese curso cómo usar las pizarras electrónicas cómo pasar lista fácilmente ese es el de mañana pero tenemos también uno que ha gustado muchísimo que es el de presentaciones presentaciones expositivas e interactivas si siguen usando powerpoint tienen que venir a este curso o sea de verdad powerpoint que tenía esta gran hegemonía y por muchos años es lo único que teníamos quedó atrás hay unas unas plataformas preciosas fáciles gratuitas para hacer presentaciones que jalen mucho más a la audiencia incluyendo las interactivas ¿no? que donde podemos incluir cosas de gamificación de interacción con la audiencia que están padrísimas y finalmente otra de las necesidades que hemos detectado mucho es que ahora los papás en esta versión a distancia tienen que estar mucho más cerca de sus hijos hijas sobre todo en la enseñanza básica ¿no? y a lo mejor los papás pueden ayudar las mamás pueden ayudar mucho como en resolver las operaciones matemáticas y tal pero no tienen esta formación digital ¿no? entonces es un curso para padres para que puedan apoyar en lo que tiene que ver sobre todo con el workspace de google el classroom que ha sido una maravilla yo creo que para los docentes donde podemos administrar actividades tareas todo eso y todas estas cosas que están necesitando hoy los chavos de apoyo en casa esos serían los tres cursos que tenemos ahorita programados hemos pensado en más y pronto iremos ofreciendo más cosas del estilo perfecto oye fíjate que he escuchado esto recurrentemente y hay una sensación pues que divide yo creo a padres de familia y tal vez también a ciertos estudiantes en donde hablan o se sienten que tienen un año o años perdidos académicamente hablando perdimos estos años perdimos estos semestres entonces la pregunta va más orientada hacia ¿tú crees que aprovechando bien la tecnología logremos cambiar a futuro la educación? o sea este punto de inflexión es importante y saldremos victoriosos de esto o de plano si tienen cierta razón o ciento tinte estas personas que son medio fatalistas en cuanto a que pues perdimos estos años de pandemia académicamente hablando me encanta la pregunta creo que es muy buena pregunta yo creo que si nos tomamos en serio esto esta exigencia de aprender y movernos y una cosa que yo trato de transmitir mucho es como aliviar con el caos o sea estábamos muy acostumbrados a la misma manera de hacer las cosas y una parte de esta resistencia tiene que ver con que miedo que todo salga mal que miedo que no me escuchen que miedo que no funcione la presentación lidiar con el caos ya es una enseñanza que nos va a dejar mucho a futuro sea como sea la educación en el futuro que yo creo que integrando tecnologías si podemos llegar más lejos ahora me arrepiento de haber sido tan reticente antes de la pandemia porque abre muchas posibilidades yo siento que mi creatividad se ha visto potenciada de una manera muy importante con este nuevo aprendizaje de los recursos y de las tecnologías del aprendizaje oye Rinet y cómo se contactan contigo digo aquí abajo está ya bueno hacia allá está ya también la liga que es www.mr2formaciondocente.net pero ¿qué otros canales tienen de contacto y también si tienes precios de los talleres para que pues sepan nuestro auditorio que pues ahora sí cuál es el presupuesto y qué pueden esperar sí muchas gracias estamos como mr2formaciondocente en instagram mr2consultoría y formación docente en facebook el correo es mr2formaciondocente en gmail en la página de internet ahí hay espacio para mandar mensajes y también la inscripción se hace ahí mismo en la página los cursos el curso de aplicaciones de meet que es el de mañana ese tiene un costo de 350 pesos y los cursos que son de dos sesiones están alrededor de los 600 650 pesos oye pues está bastante económicos y realmente creo que si eres de esta cepa de docentes anquilosados pues creo que te vendría muy bien echarle un poquito de pues ahora sí que desempolvarse la parte tecnológica y pues darle una shineada como dicen por ahí ya estamos compartiendo aquí tu póster sobre los talleres en línea todo es en línea ¿verdad? si se puede perfecto entonces los horarios por lo que veo es de 5 a 7 de la noche creo que es muy buen horario ya esa hora ya está uno un poquito disponible entonces pues ahí está la invitación para que participen y bueno Rinet pues espero que tengan bastante asistencia y que también se logre que ahí le vemos la calidad de la educación pues aunque sea otro poquito más ¿no? que no sea ese futuro tan pesimista fatalista de estos años perdidos académicamente y bueno aquí está tu programa de creadores digitales ojalá si usted que nos está viendo conoce algún docente al que le duele un poquito pues pásele el tip y pues bueno ojalá que se anime ¿no? a estudiar un poquito más Rinet ¿algo más que quieras compartir? Pues nada yo sé que ya está como un poco próxima la idea de que vamos a volver a clases presenciales pero creo que esto va va a volver a ocurrir en el sentido en el que vamos a estar transicionando ¿no? y que los recursos digitales también nos sirven dentro del aula entonces creo que no es algo que se acabe el 30 de agosto que retomemos lo presencial y eso que formemos comunidades porque la educación tiene que ser una cosa donde nos incluyamos e incluyamos a todos y todas ¿no? a los docentes que les cuesta más trabajo a los que no todos tenemos algo que aprender del otro y es una responsabilidad que tenemos con las infancias y las juventudes entonces solo eso y muchísimas gracias por el espacio no al contrario René muchas gracias y es muy importante que si de verdad se pongan las pilas porque este fenómeno de tomar las clases en línea pues te pone a competir contra otras universidades a nivel mundial ¿no? entonces hay que subirla en nivel o perdemos competitividad ahora sí así es pues muchísimas gracias y además yo creo que estarás acá en este espacio hablando de ética porque es un punto bien importante para este segmento de la población que creen que pues todo se puede y que todo el mundo quiere ser Mark Zuckerberg pero ¡ah! la ética como nos vaya cuando quieran claro que sí pues muchísimas gracias un abrazo y esta es tu casa gracias 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 bueno Lina pues ¿qué te parece si vamos con nuestra voy a voy a hacer un anuncio rapidísimo porque si no el programa se nos va a ir como agua dos avisos rápidos parroquiales hoy me puse mi playera de Platzi porque ya se anunció el Platzi Conf 18 de septiembre por favor entren ahora a platzi.com diagonal conf así como lo están viendo aquí en la pantalla porque va a haber muchas sorpresas y la gente de Platzi ahí tiene varios anuncios que hacer y recuerden también que en octubre este anuncio se los voy a estar haciendo constantemente viene el COS ya estamos viendo también en pantalla lo que pueden ir viendo de otras ediciones aquí estamos todos en esa foto yo no salí ahí porque creo que están en el baño pero van a estar ahí pero vayan apartándolo es en octubre así que igual y si estoy hablando de eso en ese evento nos conocimos Alina te acuerdas hay que buscarnos ahí en algún lado y se acabó la sección de avisos parroquiales así que vamos a la cortinilla y vámonos a la siguiente entrevista perfecto la base de datos de podcast ha sido actualizada creadores digitales happy tecnología sin bots